Esta canción es de Man Nobody Knows Así que necesito unos cuernos, un poquito de... Para un poquito de energía, hazte un músico medio otro por favor ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡No se nos ponen en paz! ¡Oh, yeah! ¡Vamos arriba a otro lado! ¿Qué pasa, eh? ¡No se nos olvidamos, eh! ¡Vamos arriba! ¡E, La 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 La! ¡Suscríbete al canal! 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 sudor de manos y frente, no cremiente, ¡Luca no! Potente y espridente como un tractor, ¡Luca soy! He caído en trampas, creído en alabanzas, guerrero fiel hasta el final, el tiempo se pronuncia, el destino me retumba, acá no hay otra sin continuar, con el camino que empecé, con el tajo que el destino me ha entregado, ¡Hey! Ya sé alimentarme del pago, y pasar por un buen trago amargo, ¡Hey! 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 ¡Esta noche vinimos a roquear! Mujeres a mi izquierda, también a mi derecha, siempre entre hendras voy a hacerme sentir, hoy voy a beber, voy a amanecer, metido entre piernas, vexido en bloques, siempre entre hendras voy a hacerme sentir, ¡Hey! 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 ¡Gracias! Con el camino que empecé, conectar con el destino me he entregado ¡Ey! Ya sé alimentarme del pavo y pasar con un buen trato amargo ¡Ey! ¡Buenas noches, superraos! ¡Esto es Tractor! ¡Ey, qué bien! Gracias a las bandas que tocaron antes de nosotros ¡Y a la que nos espera! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Eso es verdad! ¡Te trajo! ¡Eso es verdad! 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 ¡Eso es verdad!